Despierta No me molestes ahorita Déjame en paz un rato Pero por qué me hablas así Ay, ¿cómo así? Ya no grabes, déjame dormir un ratito Amor ¿Qué pasó? ¿Eso es más loco? No, ¿cómo crees? Huele mi amor Ay, no vas a estar atrás de mí todo el tiempo ¿A qué huele? Huele a marihuana Ay, ¿cómo huele a marihuana así? ¿Pero huele a fe? Ya déjame, te digo que no, relájate No estoy haciendo nada, ¿qué voy a oler? Deja de estar atrás de mí todo el tiempo Deja de estarme acosando Déjame parar, no estoy haciendo nada Te veo rarísimo, pita, pita Tú te estás, o sea, a ver cómo te pones ¿Cómo me pongo? O sea, tú acabas de decir que ahorita se te quitas O sea, estás aceptando que sí estás de alguna manera O sea, me siento cansado, ya te dije nada más No digo, te estoy preguntando Bueno, te pregunté, ya no te estoy diciendo nada Nada más dime, vemos cómo lo resolvemos Pero sí, sí, ¿qué? No pasa nada ¿Y cómo quieres que acude? ¿Cómo quieres que esté? Estoy bien Está bien Mira lo que encontré, amor No, ¿qué no? No llores, mi amor Hola pandillas, ¿cómo están? Yo estoy muy bien Estoy recién despierta No es tan tarde, pero tampoco es tan temprano Son aproximadamente las 9 Quise empezar a saludarlos yo hoy Me desperté antes Me hice un cafecito descafeinado No tomen cafecito cafeinado Para que no les vaya a dar taquicardia Me siento bien Estoy contenta Me hace muy feliz retomar esto de los videos De los vlogs Porque pues ya vamos a empezar a salir Vamos a hacer cositas No sé si ustedes recuerdan Los pandillas nuevos Las reuniones que teníamos De libre de amar Que por cierto, tengo aquí Tatuado libre de amar Que es pues El nombre que le quise poner A las convivencias Donde ustedes y yo Pues ayudábamos a los perritos Y a los gatitos De la calle Abandonados Maltratados Maltratados Recuperados de centros Donde los ocupaban Como para entretenimiento Quisiera retomarlo La verdad quisiera que retomáramos eso juntos O sea, los pandillas Ustedes que me están viendo Pues para volver a ayudar A asociaciones que lo necesitan Fíjense que yo sigo A muchísimas asociaciones en Facebook Y cada rato veo que necesitan Y necesitan gente que done Entonces me gustaría saber Si a ustedes les gustaría Ir a este tipo de convivencias Donde nos conocemos Platicamos Y todos aportamos Un granito de arena Para ayudar Pues bueno Estoy en el área de descanso En este sillón tan precioso Pero pues ya vamos a despertar A la trucha Para que desayunemos juntos Y empecemos el día Ay, la trucha está súper dormido Amor Despierta Quiero dormir más No me molestes ahorita Amor Despierta Estoy con los pandillas ¿Qué tienes mi amor? Tengo muchos sueños Déjame dormir un ratito más Al rato grabamos ¿Te sientes mal? Ay, déjame un ratito Déjame enfadar Cierra las cortinas Porfa Ahorita no tengo ganas de grabar Tengo muchos sueños Estoy muy cansado ¿Pero por qué estás así? Ay, nada más déjame dormir Un rato más y ya Al rato ya le damos con todo ¿Pero te sientes mal o algo mi amor? No, nada más quiero estar dormido un rato más Dame chance, ándale Déjame en paz un rato ¿Pero por qué me hablas así? Ay, ¿cómo así? Nada más déjame dormir un rato Amor, ¿qué tienes? ¿Estás bien, amor? Solo déjame dormir un ratito ya Ya no grabe Déjame dormir un ratito Pandillas, creo que la truchita se siente un poquito mal Tal vez le duele de su cabeza o algo Lo noto extraño Pero pues bueno, lo voy a dejar descansar Todavía es temprano No tenemos mucho que hacer hoy Así que pues Lo voy a dejar descansar un ratito Nos vemos en un ratito Todo va a estar bien Buenos días, mis queridas pandillas Voy a verlo un poco despacito Aunque aquí hay varias puertas de por medio Hay una Y ya está la otra Entonces Pablo puede escuchar Está del otro lado del tema Haciendo ahí algunas cosillas Les cuento No amanecí mamoncito Les cuento No amanecí rarito Esto es para una broma Una broma bastante cruel, yo diría Bastante polémica, yo diría también Está como en el hilo de la cancelación Pero no tanto No sé cómo decirlo El día de hoy Le voy a hacer creer a mi esposa A la Paola Que recaí en mis adicciones Estás cancelado Escúchame bien ¡Te cancelo! Para los que no sepan Hace algunos meses Más de cuatro meses Yo estuve internado en una clínica de adicciones Principalmente por consumo excesivo de mama Van a algunas pastillas para dormir Y así la situación Fueron momentos muy difíciles para mí Yo no tengo nada en contra de ninguna droga Sea la que sea Aquí lo malo en relación O sea, las drogas no hay buenas No hay drogas buenas No hay drogas buenas Es la relación que cada quien tiene con las sustancias Es decir, no puedes decir que Por ejemplo, un medicamento, un opiáceo Que ya se hace de manera farmacéutica Que a lo mejor cuando estás con molestias, con dolor Te lo tomas y te haces sentir bien Por una cuestión médica Es una relación, pues digamos, buena Porque te ayuda Lo malo es cuando te vuelves adicto a cierta sustancia Y entonces la ocupas repetitivamente Eso ya es una mala relación En mi caso, por ejemplo, con la mariposa Yo digo que la mariposa es una planta bastante chida Sin embargo, la relación que yo tenía con la mariposa Era muy mala Era una relación totalmente tóxica Entonces, pues yo no podía seguir con eso Es igual con una relación que tienes con una persona Una pareja que es tóxica Que es dañina Que es peligrosa Pues así yo Con la Juan Gabriela Porque así la voy a llamar yo Estuve en esta clínica Cinco semanas Y un poquito más Que es lo que tarda en tratamiento Fueron momentos duros Estuve en una clínica que se llama Montefénix Que está en la Ciudad de México Una gran clínica, la verdad Que se le dio en demasía Que llevo ahorita como cuatro meses Y veinte días Sin probar nada de nada Aunque yo, por ejemplo Entra ahí por consumo de mariposa Y pastillas Te sales de ahí en el entendido Que no puedes consumir nada Que sea potencialmente adictivo Ya que tengo una mente Y un cuerpo potencialmente adictivo A lo que sea Es decir, no nada más a la marihuana Sino al alcohol Sino a otras drogas Sino a... A cualquier cosa que te cause adicción Te dejan el entendido Que tú ya no puedes consumir Ni una sola gota Ni una sola cosa Ni una sola fumada Ni una sola metida Ni una sola inhalada De nada Porque ahí empieza otra vez Poco a poco Y digo, a veces no tan poco a poco Y caes en el óleo nuevamente Y entras otra vez al signo vicioso Y nuevamente Acabas en las mismas condiciones En las que estabas O peor aún Por ejemplo Lo que pasó Este problema con Richo Farri Que salió de una clínica de adicciones Con un problema de alcohol Sino del entendido Que ya no podía consumir Ni marihuana Ni ningún otro tipo de drogas Ni ningún tipo de cosa Porque te lleva lo mismo Y ahí lo pudimos ver Sale en el video Del que está ahí Fumando por ejemplo Iguana Pues eso ya es un foco rojo Que te está llevando Al mismo proceso Entonces Y este video Aparte de ser una broma Que lo voy a hacer a mi esposa También quiero hacer un poquito De conciencia Si tú tienes un problema Con el consumo De algún tipo de sustancia Lo primero que tienes que hacer Si quieres salir de este problema Es aceptar que tienes un problema Y es muy cabrón Y muy difícil En todo este tiempo Que estuve en la clínica Lo principal Y lo primordial Era aceptar Que yo tenía un problema Lo acepté Y dos Pues a ver Que voy a hacer al respecto Lo primero que tienes que hacer Es decir Si tengo un problema Porque está cabrón Ser esclavo de alguna sustancia Y tener que depender De ella Para sentirse bien En el paso de la vida En el paso de los días Es horrible la dependencia A este tipo de cosas Es un problema grave Es un problema serio Y no te das cuenta Y es difícil aceptar Es difícil aceptar Pero pues si no aceptas Te lleva a tres tipos de lugares Según lo que nos dijeron A la muerte A la cárcel Al hospital Al psiquiátrico Etcétera Entonces Hay que tener mucho cuidado Con esto Y aparte de ser broma Como te dije También quiero crear conciencia Para si tú estás pasando Por algún tipo de problema De este tipo Lo aceptes Y aceptes también Ayuda Agarrarte de algo superior De un poder superior Para poder salir De este problema tan feo Que son las adicciones Esto es una batalla De todos los días Pero la neta La neta Yo ya me siento del otro lado Afronto ya Mis problemas emocionales Directamente No tengo que estar Con la necesidad De meterme a algo Para poder apagarme Y poder sobrevivir Por así decirlo Me siento la neta Muy bien Le voy a hacer creer A mi esposa Que recaí con la madre Me escribí algunas cosillas Que voy a hacer Como por ejemplo Sembrar algunos Algunos porritos De la hierbilla Por ahí En varios lugares Para que ya a lo mejor Los encuentren Voy a tener actitud De apatía De hueva De un poquito De abstinencia De enojo El día de ayer Quedé con la puchis De que el que se despertara Primero Iba a grabar Al otro Le iba a despertar Y ahí vamos a empezar Nuestro día pandilla Con ustedes Entonces por eso Ella despertó Yo ya estaba Despierto desde antes Ya con un ojo abiertillo Ahí para que Esperara que ella despertara Fuera por una cámara E hiciera estas Estas grabaciones Y yo ponerme así En una actitud Mamonzona En una actitud Apática En una actitud De recaída Básicamente Ella notó Que estoy raro Ella notó Que tengo algo Hasta me estuvo Preocitado en el video Pobrecita En mi puchis Todavía se fue A la otra habitación Y siguió blogueando Ni escuché yo De lejos Y dijo Bueno puchis Está rarito No sé que tenga Y ya Por cualquier cosa Yo creo que siguió grabando Y pues así La situación Ahorita me voy a bañar Para empezar el día Ella se está cambiando En otro cuarto Vamos a darle A esta broma Espero que Es una broma Cruel Pero también Hay que aprender A reírse De las situaciones Porque si no Uno se amarga Y pues no La vida Es bastante cortita La vida es bastante Ya difícil O para tomarse Todo tan en serio Pues vamos a Sorprender a puchis Con esta broma Cruel Fea Y tal vez Muy criticable Por muchos de ustedes Pero pues Se dejó el mensaje Y eso es chido también Porque muchas personas Van a decir Pichis Con eso no se juega Pero en el entendido De que este problema Yo lo tengo Lo tuve Y lo estoy tratando Y lo tengo actualmente O sea Es un problema Que se batalla Todos los días Me puedo burlar Y puedo hacer Esta broma Porque me está pasando Y me pasó a mí Así que No sean chillones Y mejor disfruten Y entretenganse Y si más bien Están pasando O tienen algún familiar Que está pasando Por un problema Como esto Ayúdense O ayúdeno Así es Ya cambiando el tema Les quiero decir Que voy a empezar A hacer ejercicio Porque hace un mes Me operaron del apéndice Entonces me dijeron Que en un mes más Ya podría empezar A caminar Como para ejercitarme Y hasta entre otros Dos meses Es decir Desde la cirugía Tres meses Ya voy a poder Hacer otra vez pesas Perdí todo lo que había Ganado en musculatura Mi pancita creció Mis chichis aguadaron Mis brazos Se volvieron flaquitos Como cola del perro Como los de Bob Espoja Empezamos nuevamente De cero En el gimnasio En dos meses Y en estos días Empiezo a hacer ejercicio Y pues poquito a poquito Para bajar la loma Así estoy ahorita Se me hizo otra vez Cuerpo o esponja La lonjita creció Vean aquí Aquí fue la Ah no manches Vean Está grandecita Hay que aceptarse Como uno es Eso sí Se puede mejorar Pues hay que trabajar Para mejorarlo Aménse Bien Me voy a sabrosear yo mismo Oh sí Estás hermoso Sergio Todos te quieren Ya no hay que ir 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 No manches Me sorprende lo rápido Que se baja Y lo difícil Que es crearlo Y así estoy ahorita Aquí lo saludan En el tatuaje De la puchis Y los bebés Pues así Así estoy ahorita Amigos Vamos a bañarnos Y ahorita lo veo ¿Estás bien? ¿No? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Por qué? Te noto bien raro ¿Cómo raro? Estoy bien ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué raro? ¿Qué? Desde la mañana No nos dijeron Que querías dormir un ratito Y yo te acosté Te enojaste y así Pero estoy bien Ya me bañé Ya todo estoy listo para grabar ¿Estás bien tú? No me enoje No, o sea Me preocupo Pensaba que te sentías mal Que te duele la cabeza Que tienes gripa No sé Estoy bien Estoy bien, de veras Todo en la orden Todo bien ¿Tú estás bien? ¿Estás bien contigo? ¿Te enojaste en la mañana? ¿No? ¿Y por qué estás Tú estás como rara ¿No? Conmigo ¿Qué tienes, mi amor? ¿De qué, mi amor? No tengo nada ¿Por qué no estás? Viste y dices De la mañana ¿Qué tengo? No tengo nada No tengo nada No tengo nada Te veo como cansado Como con sueño O sea, tu tono de voz cambió No tengo nada De veras no tengo nada Ahorita ya nos podemos grabar Y ya Todo bien Ni desayunaste bien No tenía toda mucha hambre No pude dormir bien Y por eso estuve así como cansado Pero Todo bien Pero ¿Tomaste algo? O sea, tomaste ¿Qué? ¿Una pastilla para dormir? No, no tomé nada Todo bien De veras Yo no puedo tomar nada Todo bien Estoy bien Estoy bien Me sentía Desperté Y estuve ahí un rato despierto Como tres horas Y pues por eso en la mañana Me quedé dormido de más Pero Bien O sea, no pasó nada Es que yo te veo rarísimo Te veo rarísimo Y tu actitud está O sea, a ver cómo te pones ¿Cómo me pongo? O sea, tú acabas de decir Que ahorita se te quitas O sea, estás aceptando Que si estás de alguna manera O sea, me siento cansado Ya te dije nada más Pero no tengo nada ¿Pero emocionalmente estás bien? Sí, todo bien Todo bien, todo bien ¿Pasó algo? No pasó nada Nada más te digo Que me dejes santito Para estar un ratito solo Dame tantito chance Lo que se me Me siento así como todo Como si me acabara de levantar No sé qué onda Pero no Todo bien No me tomé ninguna pastilla Ya no me estés diciendo de eso Ya Pues no No se trata de que estés ahí atrás de mí No me tomé nada Y ya déjame Déjame ahorita en paso O sea, no estoy No estoy en nada No sé Yo te estoy preguntando Bueno, te pregunté Ya no te estoy diciendo nada No, no estoy bien Estoy cansado Y si, si O sea, no pasa nada No es como que yo Me vaya a enojar O Si, si, ¿qué? No pasa nada Si, si, ¿qué? Nada más dime Pero, si, si, ¿qué? No pasa nada Vemos como lo resolvamos Pero, si, si, ¿qué? No pasa nada Pero, ¿qué? Te digo si, si, ¿qué? Si, si, me tomé una pastilla o algo Ajá Ya te dije que no me tomé nada Estoy bien No me estés presionando No estés tras de mí Ya te dije que no me tomé nada Ya no insistas con que todo está bien No tengo nada No tengo nada Pues es que no actúas como Como si no tuvieras nada Y cómo quieres que actúe Y cómo quieres que esté Estoy bien Así no estás normalmente O sea, ¿quieres estar solito? Un ratito, nada más Un ratito Y ahora sea que me sientas Igual me duermo media hora Veinte minutos Y ya ¿Va? Está bien Mis queridas pandillas Todo va saliendo según el plan Paola me ve súper raro Ya de hecho medio Me confrontó De que Si me tomé algo Así que ¿qué onda? Estoy un poco sudado Por los nervios Y porque aquí se hace Como un efecto invernadero O como se diga Y entonces Si me ven con ojeras De niño gordito Y bigotes de niño gordito De sudor Es por eso Ahorita Paola Se puso orella rara conmigo Por obvias razones Y se fue a acostar un ratito Y de hecho se quedó dormida Por eso ahorita Me vino a otra parte Y lo que voy a hacer aquí Es que voy a hacer Unos porros Falsos Y estos porros falsos Los voy a poner en varias partes Para que Paola encuentre uno Y entonces diga Oye ¿Qué onda con esto? Y me confronte Y ya diga Obviamente este vato Obviamente el puchis Obviamente mi querido amor Mi esposo Recayó Y nuevamente anda en las mismas andadas Así la situación Antes de continuar con este video Te invito a que te suscribas Mi querida pandilla Si no estás suscrito Si llegas a este punto Nos regales un like Para Paola Que va a pasar un momento feo Si es que esta broma Sale como debe de salir También comenta algo chido Si que quieres ver en los videos Que te está pareciendo este contenido Como puedes ver Estamos dando nuevamente Con toda la actitud A los videos de amor eterno Andamos con todo Como en los viejos tiempos Estamos grabando Con mucho corazón Con mucho amor Para ustedes Que han estado aquí Desde hace 9 años 10 años No sé cuántos años Pero amor eterno Ya lleva su buen rato Agarré unas hojas Del jardín Esto va a ser La hierba falsa La mariajuana falsa Entonces voy a hacer unos porritos Primero tengo que moler bien esto Sabe más o menos bien No digamos que Paola sabe mucho Porritos Como que parezca Y como que esté ahí Y va a decir El cuchis nuevamente Anda quemando las patas Al diablo También pasé al Oxxo Hace ratito A comprar esta sabanita Que son para forjar Los porritos Les quiero decir Que cuando No tenía de otra Usaba estas Que las venden en el Oxxo Que tienen hasta sabor Como de fresa Fue tan raro Ir a comprar esto Ahorita Fue como que Como un déjà vu Con una regresión Y dije Con un poquito de repele Pero será para la broma Pues de esas zonas Que usaba No me gustaban mucho Porque tenían un sabor Ahí rarito Y estaban muy chiquitas Yo usaba unas sábanas largas No debería estarles aquí Contando esas cosas Ni presumiendo Que no es de presumir Pero pues así la situación Entonces compré esto No tengo filtros Porque pues es Nomás para simular No me voy a fumar Estas hojas Solo es para que Paola Crea que estoy nuevamente En lo mismo De vez en cuando Si digo Ay estaría bien chido Dar una fumadita Ahorita que estoy medio estresado O que no puedo dormir O que haya algún problema Pero después también Me pongo a reflexionar Como estaba atrapado Por las sustancias Por esto Y que necesitaba Para sentirme Como que aterrizado Para sentirme a gusto En el mundo La necesidad de andar fumando La María Y digo No, no, no Ya no quiero regresar A lo mismo Es cuestión de decisión Decir no De aquí en adelante Decido no meterme en nada Para estar chido Si de repente digo Ah que rico sería Pero también No cambió mi paz Que tengo ahorita No cambio Mi estabilidad emocional Que tengo ahorita No cambio La sensación De sentirme bien En el mundo Sin estar Metiéndome en nada Yo decía Que estaba con un estado Viscoso Que por más que Que fumara Ya no me sentía chido Ya me sentía así como Así como Todo así Todo como que Aflojonado Todo Viscoso Derretido Así Es una sensación Es una sensación rara Que obviamente Esto da cuando ya Agarro resistencia Y cuando ya Estoy consumiendo Muchísimo Todo el tiempo O sea Yo en la madrugada Me despertaba Y le daba mis llegues O sea Todo el tiempo Lo primero que hacía Al despertar Era fumar Toda actividad La hacía fumado Entonces pues eso No está chido Imagínense En un principio Me daba mucha hambre A mí Y disfrutaba mucho La comida Pero ya pasó el tiempo Ya hasta dejé de comer Ya comía bien poquito Ya la comida Me daba igual Si comía o no Simplemente así Me volví muy flojo Me volví muy lineal Muy valemadrista Cuando lo llegaba A combinar Con un poco de alcohol Me daba muy para abajo Me daba mucha ansiedad De repente Me dan crisis A veces Como de depresión No sé Algo bien raro Aquí están Dos porritos Y esta porquería Que no tiene filtro El tratamiento En el que yo estuve Consistía de cinco semanas De terapia De juntas Estar con otras personas Que estaban en problemas Similares a los míos Y bueno Al final Lo que sales diciendo Lo que te sirve todo esto Es uno Para aceptar Que tienes un problema Porque la mayoría Entramos ahí O entrar a una clínica Digamos que vas voluntariamente A huevo Es decir Presionado un poco Por la familia Por la circunstancia Por lo que está pasando alrededor Para detener el pedo Pero uno llega Y dice No yo no tengo ni un pedo Aunque pues el problema De la adicción El problema del consumo Pues todos los ven Menos tú Menos tú dices Todos dicen No es que yo puedo dejarlo Cuando quiera A ver déjalo Pues no No es cuando tú quieras No Si fuera así de fácil Ya cuando caes Cuando pases esa línea Está bien cabrón Pero bueno En este tratamiento De cinco semanas Yo estuve cinco semanas Y como media semana más Porque llegué antes Sales Aceptando que tienes un problema Y aceptando Así es una frase Como que tu vida Se había vuelto ingobernable Y que no podía estar Sin la sustancia Algo así Entonces cuando sales Los puntos básicos son No puedes tomar Nada de nada De ningún tipo De sustancia adictiva Aunque no sea La de tu consumo Otra cosa que te dicen ahí Es que te tienes que agarrar De un poder superior Creer que hay algo más ahí Que te pueda ayudar A salir de esto Ya que tú no pudiste hacerlo No pudiste salir solo Como familia No te puede ayudar A salir de esto Así que tienes que agarrar De un poder superior Y como tú lo concibas Dios como tú lo consigas Básicamente No un Dios religioso Fuerza Porque también Me di cuenta Que muchos entran ahí Con el repele De que Dios de la iglesia Ese Dios que te dicen En la iglesia Y todos entran como un repele Hay unos que sí Aceptan ese Dios Y está bien cada quien Pero te dicen No a ver Esto no es religioso Esto es de un poder superior Como tú lo consigas Es algo que te puede ayudar A salir de esto Y el tercer punto Es que tienes que ir A tus juntas De alcohólicos anónimos O narcóticos anónimos Mínimo cinco veces a la semana Durante toda tu vida Yo saliendo de eso Sí fui a varias veces A mis juntas Y todo esto Yo de hecho Cuando estaba ahí adentro Un día me paré Y dije Por salvar mi vida Yo estoy dispuesto A ir todos los días Una hora y media A estos grupos Y la neta Sí empecé yendo Y después del apéndice He dejado de ir Y eso Por lo mismo Y la neta Me he sentido muy bien No he tenido la necesidad Ni siquiera O sea De repente así como les digo Ah pues estaría chido Pero digo Ay mi madre He salido a muchos lugares Donde hay gente consumiendo Donde incluso Me están regalando alcohol Incluso están regalando Porque he ido a muchos eventos De marcas y así Y yo digo no Decido no Y agua mineralita Un refresquito Alguna bebida sin alcohol preparada Que se vea chido He ido a restaurantes Y no he tenido la necesidad Entonces me siento muy bien Yo cuando salí ahí Bien claro me quedó Que tenía que ir a eso Toda mi vida Sin embargo Dejé de ir en cierto momento Y a mí me está funcionando Pero hay gente que no Que si necesita Todos los días Estar recordando Todo eso Estar escuchando A las personas Que están pasando por lo mismo Para recordar Y no caer en lo mismo Estar haciendo los 12 pasos Que los 12 pasos Solamente están muy chidos Te tienes que apadrinar Con una persona Que ya está adelantado O haya terminado Los 12 pasos Los 12 pasos Yo los había cumplido O sea yo intento Llevar una vida bonita Una vida en donde No me tomo nada personal Una vida en donde No me meto con nadie Una vida en donde Intento estar presente Y no dejar que mi mente Me gobierne Sino estar al pendiente Y guiarme con el corazón Con buena voluntad Con amor y así Cualquier persona Que hiciera esos 12 pasos Le serviría muchísimo Porque los 12 pasos Creo que nada más El primer paso Te habla del consumo De sustancias De ahí en adelante Los demás pasos Ya te hablan De llevar una vida bonita Una vida en paz Una vida en armonía Una vida ayudando a los demás Esto del doble A Dirigió de una persona Que no podía dejar De consumir alcohol Y la única manera Que logró de dejar De consumir alcohol Por un tiempo Fue cuando estaba Platicando con otra persona Alcohólica Tomándose un cafecito Se dieron cuenta Que hablando de sus problemas Y hablando de todo esto Podían lograr Un tiempo largo De sobriedad Y de ahí empezó Este programa Que ha funcionado En todo el mundo Y para muchas personas Y que realmente Es una maravilla Si tienes un problema Claro que sí funciona esto Entonces ahorita Voy a ir a esconder esto Por ahí Y pues seguimos con la broma Llegó el momento De esconder La merca Y el otro El otro lo voy a poner Por aquí Y Apuchis Debe de encontrarlo Y me confrontará La hará de todos Y se armará El merequetengue Pues pondré a grabar Las cámaras Pondré a grabar En diferentes ángulos Y esperaré Y esperaré Y esperaré Hasta que pase Paola en este momento Ya despertó Está en el baño Pero mientras se encuentra Los regalitos La merquita Que dejé por ahí Escondida en lugarcillos Yo creo que va a tardar Un rato Porque no creo Que ande buscando por ahí Tiene que ser coincidente Yo voy a hacer cosas Así como Como Raras Como salirme Al balconcito Estarme alejando Un poquito Y también voy a andar He sacado un poco de humo Con esto Que es un vape A mi la neta No me gusta el vape Y también tengan cuidado Porque yo he visto Que ya ha salido gente Con problemas pulmonares Por usar estas cosas Me lo compré saliendo De la clínica esta Que estuve Según pues Por la ansiedad y todo eso Pero pues pura mamada A mi no me sirve de nada Ni me gusta De hecho le di Lo probé la primera vez Y me bajó la presión Me hizo mal Porque yo nunca había fumado No me gusta fumar cigarro normal Ni mucho menos Y esto como que me hizo mal No sé por la nicotina Y dije Ay no vaca A lo mejor nada de nada Pero bueno lo tenía ahí guardado Y lo voy a ocupar para pues esto De hecho esto no le voy a dar el El jalón Porque no me gusta Me hace sentir mal Entonces nada más Para que se vea como un humito por ahí Que ella empiece a sospechar Y a ver que onda Es así Ay no me gusta nada Amor 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Huele No Huele ¿A qué huele? A huele No estoy fumando Huele mi amor Ay no me está detrás de mí todo el tiempo No estoy fumando nada ¿A qué huele? Huele ¿A qué huele? Huele a mierda Ay cómo huele a la maricuna Pero huele a mierda Miles mucho amor ¿A qué? O sea si fumaste X Mamá dime No fume nada Huele Amor No fume nada Huele 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 No fume nada Huele Huele A ver qué es lo que me da tus manos Huele ¿Huele a su huele? No huele a nada ¿Huele a su huele? Aparte se rió ¿Qué se rió? Mira el mito Amor ¿Huele a su huele? Amor Ya déjame Te digo que no Relájate No estoy haciendo nada ¿Qué voy a oler? Estoy bien Deja de estar atrás de mí Todo el tiempo Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estás muy raro Ay cómo voy a estar raro Tú De que se mete algo en la cabeza Y andas Todos 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 Estoy bien Cómo voy a estar raro Pao Pues así estoy Ya estoy cansado Te dije Pero no estoy así Deja de estar atrás de mí Todo el tiempo Deja de estarme acosando No déjame estar Déjame parar No estoy haciendo nada Está súper molestero aparte No estoy haciendo nada Y siempre Estás ahorita De que si ya Consumí algo Que si ya le entré algo Te sueles diciendo Que no Ya No me estás preguntando Y preguntando Y preguntando Aparte Déjame Soy yo Es que huele raro Huele en tus manos A qué huele No huele nada Ay no Dulce Ay ya no estés ahí Atrás de mí Ya déjame paz Un ratito No estoy haciendo nada Malo No estoy Déjame Yo sé que sí No sé para qué lo niegas ¿Dónde vas? Pues todo va muy bien Lo único que no me ha salido Es que no encuentra Los porritos Que dejé por ahí He dejado muchas veces La cámara El celular Grabando por ahí Y solo se sigue Y se sigue Y se graba Y es contenido Que ahí está Y que no sirve de nada Pero bueno Voy a ser un poquito paciente Ahorita pues todo va Al pie de la letra Como yo quería que me fuera Creo que estoy haciendo Una buena actuación Pues ya Ya me empezó a decir Que si estoy fumando Que si me metí algo Que qué onda con eso Y pues todo va bien Pobrecita Debe estar sufriendo ahorita Pero pues así Así es esto De la guerra y a bromas Pues todavía no encuentra nada Y sigo paciente Pues voy a seguir siendo paciente Hasta que encuentre El churrumay con limoncito Qué sabor tan picocito Y me la haga de tos Te querís Y te querís Mira lo que encontré Amor No quema Solo fue un poquito Me he sentido muy estresado Y solo fue un poquito Para relajarme ¿Cuándo? Hoy nada más Un poquito ¿Y nada más? Bueno y la madrugada Fue un poquito ¿Ayer? No Nada más fue hoy Pero no pasa nada No pasa nada Es solo marido No pasa nada Ay no hagas ahí Un escándalo por esto No Cuando te echo Un escándalo Solo te estoy preguntando Quiero saber O sea Yo estoy por apoyarte Nada más fue hoy Estado Ya llevo Como unos días Pero en la madrugada No podía dormir Y conseguí unas pastillas Para dormir ¿Qué pastilla? Era clona Clona Y también fue un poquito Y por eso Como que me siento Todo atalentado Hoy Yo creo que por eso Me siento más Pero ¿Sientes que recaíste? Pues no sé O crees que fue O sea que Solamente fue por hoy O sea No sé Pero es que No te pongas a la defensa Yo quiero ayudarte Me siento de la chingada No sé No sé si otra vez Emocionalmente No sé si Sí, no sé No sé si otra vez Estoy en lo mismo Pero Ahorita no quiero dejar De sentirme así No quiero volver a Sentirme como mal Me siento de la chingada No sé No sé ¿Por qué? No puedo No sé ¿Por qué me siento así? Me siento como Como con una sensación así Como de ansiedad Y esto me ayudó Y ya Pero ahorita No sé Me siento muy culpable Por haber otra vez Y culpable contigo Y me siento mal No te sientas culpable Mi amor O sea Si tú ahorita Crees que fue nada más Por hoy Está bien Pero si crees que necesitamos Ayuda para esto Lo vamos a buscar otra vez Pero no quiero Te fallé Y me fallé No me fallaste No me fallaste Y yo no quiero volver a pasar Lo mismo que ya pasé Y no me quiero alejar de ti Y no quiero No me fallaste Mi amor No me fallas a nadie Sabes que este es un proceso Difícil No pasa nada No pasa nada Mi amor No sé Necesito ayuda Yo creo que necesito O regresar A la clínica Pero no me quiero separar de ti No quiero estar lejos de ti Me siento fatal Me siento malísimo No importa Ya había sentido bien Había estado todo bien Pero estos días de repente De repente No sé Empecé Le di una Y luego me sentí muy culpable Y luego le seguí Porque me sentía muy triste No sé Entonces si crees Que necesitamos ir a la clínica Yo no quiero No quiero No quiero alejarme No quiero que vuelva Estar encerrado ahí Se pasa muy lento el tiempo Tenemos que trabajar Tenemos que hacer muchas cosas O sea Quieres que busque ayuda De alguien más O sea Es que no No sé cómo tomar esta decisión contigo Necesito Que tú me digas Quiero que todo se haga Por tu voluntad Me siento muy mareado ahorita Creo que Abusé No fue solo la noche No fue solo una pastilla Me tomé tres Por eso no pude despertar No creo O sea te puedo dar Una pastilla Para que Para regretir todo esto No sé qué quiero No sé qué quiero Y no quiero regresar a algo mismo Y no me quiero sentir otra vez En el hoyo Y no quiero que No quiero No sé Ser una mierda No estás enojada conmigo No 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 mi amor ¿Estás asustada? No No Tampoco No pasa nada No pasa nada Mi amor Me das un abrazo ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Todo está bien Todo está bien No 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 llores No llores Mi amor Lloro por la alegría Y divertirme en el rey En las bromas Y ahí están las pandillas No ¿Qué mi amor? Ay se enojó Creo que me pasé de lanza Amor ya Vengo aquí con las pandillas Es parte de la guerra de bromas Ya amor Relájate Estamos jugando No es mejor que haya sido una broma Que haya sido de verdad Y que tengamos que pasar por ese proceso Tan difícil Ya amor Relájate Amor Perdóname ya Amor 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 ¿Cómo eso no se juega mi amor? Ay fue nada más Para el canal Para reírnos un rato Para... Bueno no te reíste mucho ya Mi amor Perdón por reírme ahorita Pero... Amor ya Ya Aquí estás con las pandillas No seas una mala peredora Tal vez si me pasé un poquito de lanza Decías que teníamos que grabar Y trabajar hoy Pues aquí está Me eché todo este video para ti Para que de aquí Este día ya Ya no tengas que grabar más Más que descansar Y comerte un pancito Para que no te vaya a dar la diabetes Me preocupaste mucho Sí yo vi Y... Eh... Pero pues... Eh... El show Debía de continuar El show debe de continuar Y el show continuó Y continuó Y continuó Y continuó Y me disculpo Pero pues va a estar chido el video ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Segura? Sí ¿Segura? Sí ¿Sí? ¿Y a qué olía entonces? Usé un vape Que estaba por ahí Y olía dulcecito Por eso no decías tú O sea Tú no sabes Tú no eres una experta En María Pero así no huele a María Pero sí O sea un vape A lo mejor lo podrías confundir Con uno de esos electrónicos De la juanga Pero sí En efecto Sí viste un mito ahí Porque había echado humo Con el vape ¿Y el churrito? Son plantitas Que hice pedacitos Y fui a comprar Una madre de esas Una sabanita Al Oxxo Y ya Ay mi amor Pero ya ¿Ya estamos bien? Sí ¿Ya puedo continuar con el video Y despedir? Sí Pues pandilla Si llegaste a este momento Y fuiste mi cómplice Porque las pandillas Es más Es la culpa de ellas Ellas con su mente Me dijeron Haz esto No es la culpa de las pandillas Así que Pues ya Y platica con ellas Mejor diles Oye ¿Por qué? ¿Por qué más en esto? No es cierto pandillas Yo asumiré Asumiré la culpa Como pueden ver Aquí me hace falta algo Más que cabello Es una corona Del rey Y de las bromas Sí fue una broma Bastante cruel En la línea de la cancelación Porque sí Así como dice Puchis Ustedes van a decir Con eso no se juega Y pues sí Las drogas Esto no es un juego Sin embargo Este video sí es un juego Porque pues no fue real Lo que sí mejor Te quiero invitar A que si tú tienes un problema De este tipo O algún familiar Que veas que tenga algún problema Mejor comunícate bien Con estas personas O contigo mismo Aprende a ser honesto Contigo mismo Si tú tienes un problema Lo primero es aceptar Y querer ayuda Y si tú ves que alguien En tu familia Está pasando por algo similar Ayúdalo Echarle la mano No sabes En la profunda tristeza Que está una persona Que está en consumo Que está en esta enfermedad Tan fuerte Que son las adicciones Necesitamos que nos ayuden No con gritos No con enojos No a golpes No corriéndote de la casa No mandándote a la chingada No humillándote No atacándote No diciendo Ah eres un p***o adicto Eres un hijo de la chingada Nada más estás pensando en ti No necesitamos La gente que está pasando Por esos problemas Necesita amor Y la neta Puchi Reaccionó muy chido No se enojó conmigo Yo pensé que se iba a enojar Así como que se iba a hacer No ¿Cómo haces esto? Que la chingada Pero no La neta Reaccionó muy Muy bonito Con amor Con apoyo Y es lo que necesita Se necesita para salir De un problema como estos Es el apoyo Y espero que te haya quedado Aparte de lo que viste Del video Del entretenimiento Te haya quedado pues Aunque sea aquí Este espinita Pues tienes este problema Que te ponga las pilas Y es hora de enfrentarlo Y es hora de enfrentar Las emociones Y es hora de Ahora llegó el momento De enfrentar la realidad Y el problema Para poder salir adelante Si los problemas No se enfrentan directamente Se van ocultando Y se van haciendo más grandes Y se va acabando Un hoyo mucho más profundo Infórmense Oriéntense Y espero que Si estás en este En una situación Parecida Encuentres próximamente paz Y nos vemos en otro capítulo De esto llamado Amor eterno Ay ¿Un abrazo ahora sí? ¿Ya un abrazo? Bien Nos vemos pandillas Hasta quedé yo también Con un raro sabor de boca Les tengo que decir Así quedé como rarito Puchi siempre que Me hace una broma a mí Y él tiene que fingir Se queda en el personaje Como diez días Ay no diez días no Pero ahorita sí me siento rarito Pero bueno El rey de las bromas Nos vemos en otro capítulo más De esto llamado Amor eterno ¿Y quién es el rey de las bromas Hasta este momento? Mis terrenos Vilo 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 Eh Mala 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 Adiós Mala 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 Gracias.